Menudos pedazo de carrerones que os avisé, se venía la mejor temporada de Superbikes en mucho tiempo Se venía la mejor parrilla con las mejores motos, más igualada, más talento y más calidad Y este fin de semana lo han demostrado No fue una casualidad la primera carrera de la que ya hablamos ayer, que si no la has visto Te lo dejo por aquí arriba y por aquí abajo para que vayas a ver ese vidiazo Del cual estuvimos hablando entretenidísimamente de esa carrera Pero no quiero romper una tradición, así que aunque hoy vamos a hablar de Superbikes Y de las carreras espectaculares, porque hoy hemos tenido dos, os lo recuerdo Vamos a cambiar este numerito mágico y vamos a poner el número que pertoca ahora mismo Ya solo faltan 4 días para que empiece el primer día del Gran Premio de Qatar Que es este fin de semana, es decir, es que estoy flipando Cuando veo el número 4 digo, me acuerdo de cuando hablábamos de 65 días Y parecía que, bueno, en otra vida ya empezará, y no Empieza dentro de 4 días, y supongo que ya lo sabes porque llevas viendo este canal mucho tiempo Pero si no estás suscrito, este es el momento de que lo hagas con ese botón rojo mágico que tienes ahí Haces... y te conectas al mundo de MotoGP aquí en Iron Front Televisión Ya sabéis que si lo sabes y si no te lo cuento yo Nosotros estamos con un reto en el que decimos un piloto que lleve el número de los días que falten Para que empiece el MotoGP de Qatar El Gran Premio... el MotoGP de Qatar El Gran Premio del MotoGP de Qatar Y con el número 4 yo voy a decir uno de los pilotos de mi infancia que es Alex Barros Uno de esos pocos pilotos que cuando se dio el cambio de 2 tiempos a 4 tiempos Pudo batir alguna a 4 tiempos, incluso estar muy adelante con una a 2 tiempos A pesar de que eran claramente inferiores en tecnología y todo eso Así que ahora es tu turno, bro Y me gustaría que me dejaras en los comentarios Que piloto con el número 4 que a poder ser yo no conozca y así diga Ostras, pues este no lo sabía O no sabía que este piloto llevo el número 4 Me lo dejes en los comentarios y así pues me enseñas una cosita nueva Y yo disfruto leyendo vuestros comentarios Todo el corazónaco, eh Ahí, bro, me he roto el pecho Pero espero que a cambio tú me des un buen líquens de amor Porque yo me rompo el pecho aquí por ti cada día Y ahora los nudillos, estoy hecho una mierda Pero bueno, fuera bromas, bro Tenemos que hablar de dos cositas importantísimas Tenemos que hablar de dos carrerones Así que no vamos a perder más tiempo Vamos a ir al grano Y sobre todo quiero daros mis sensaciones De todo lo que hemos podido ver en este fin de semana de carreras Ya sabéis que antes de la race 2 Viene la super pole race Que es una carrera al sprint con la mitad de vueltas También se reparten la mitad de puntos O sea que tranquilo Charmander, vamos a calmarnos Y los 10 primeros puestos se reparten las 10 Bueno, creo que son los 9 primeros puestos Se reparten las 9 primeras posiciones Es decir, si tú estabas saliendo Porque en la super pole normal Es decir, la clasificación hiciste un octavo puesto Y en la super pole race quedas tercero Para la race 2 saldrás tercero Es importante por tanto Porque es tu momento para arreglar las cosas De cara a la salida de la última carrera Que ya sabéis que en la race 2 Vuelven a repartirse todos los puntos Igual como en la carrera number one Así que primero, super pole race Tengo que decir que en años como este Se ha demostrado ser un gran acierto Si no recuerdo mal, creo que se estrenó ya el año pasado Solamente el año pasado No me suena que llevara dos años O a lo mejor sí que lleva dos años Ya no me acuerdo, la verdad He perdido un poco el hilo Pero hasta ahora pues eran carreras que estaban muy bien La carrera de hoy para mí La mejor del fin de semana ha sido la super pole race Unos adelantamientos espectaculares Un grupo hipernutridísimo Y en el cual hemos tenido la mala noticia De que cuando Álvaro Bautista estaba ya colocándose con ese grupo Estaba a punto de conectar en una séptima posición Se ha ido al suelo Mal comienzo para Álvaro Bautista Brothers que se va al suelo Deja de ganar los puntos posibles A pesar de que afortunadamente en la super pole race Cuenta en la mitad Así que al menos no pierdes tanto Pero se ha hecho un terapio Y lo que significaba también eso Volvías a salir desde la decimoquinta posición En la segunda carrera Así que Otra vez tocaba remontar Y una tarea muy complicada En cabeza luchaban perfectamente Codo con codo Jonathan Ray Liderando casi todas las vueltas Michael Van der Mark Alex Lowe Scott Redding Todos a muerte Y como no podía ser de otra manera El turco Razgatioglu Dando mucha cera Ha estado luchando por la victoria Hasta el último momento Con adelantamientos en la curva 4 Haciendo derrapar la moto Que la maneja como si fuese una super motor espectacular Hasta que finalmente en la última vuelta Se la ha vuelto a devolver a Jonathan Ray Como estamos diciendo Pero Jonathan Ray Que es perro viejete Es perro viejete Se había guardado sus cartitas Ahí Y en la última curva En la curva entre la 10 y la 11 Ha sido capaz de meterse por el interior Haciendo menos paso por curva Haciendo menos velocidad Y aún así saliendo más fuerte Ha sido capaz de llevarse la victoria Con un poquito de distancia Sobre Razgatioglu Pero nuevamente Ha pasado a milésimas Y como no puede ser de otra manera El eterno tercero de este fin de semana Que ha quedado tercero en todas las carreras Scott Redding Haciendo una gran batalla Incluso plantando cara Cuando no lo tenía todo a favor Para conseguir este podio Se ha puesto en tercera posición Dando a cabo Un gran debut En mi opinión Sobre todo Si tienes en cuenta Que su compañero Charles Davis Sigue perdido en la inmensidad Yo no sé que le pasa a este hombre Pero no puede ser Que te llegue un rookie Que te llegue a tu propio equipo Con tu propia moto Y en un circuito En el que además llevaba tiempo sin correr Y que nunca había corrido con el superbike Macho Te estoy metiendo todo este tiempo Eso es algo para mi Imposible de comprender Así que empezamos con la carrera Número 2 Álvaro Bautista sale otra vez Desde la 15ª posición Complicadísimo Los pilotos que habían quedado Como hemos dicho ya Entre los 9 primeros Cambian el orden De la salida de parrilla Así que pequeños cambios Tom Sykes Ya no sale primero Sale primero Jonathan Ray Ya no sale segundo Tampoco Scott Redding Que pasa a la tercera posición Tampoco le cambia mucho la película Y Razgatioglu Sale segundo Razgatioglu Para mi ha sido la revolución Primera carrera Primera victoria Segunda carrera Segundo puesto Que ha pasado en la tercera carrera Entonces Pues que cuando lo tenía todo Para hacer un buen resultado Empieza a hacer cosas extrañas Se empieza a ir muy para atrás Vuelve a ir muy para adelante Se vuelve a ir muy para atrás Y así hasta que en una de esas Cuando estaba luchando Entre la quinta y la séptima posición La moto ha dicho basta Creemos que es el cambio de marchas Pero todavía no hay ningún comentario al respecto Y el cambio de marchas Pues la ha fallado Ha tenido que abandonar Así que cuando estaba líder del campeonato Un Serapio Le ha relegado Para atrás Dejando en primera posición A ni más ni menos Que el vencedor De esta última carrera Que no ha sido ni más ni menos Que el sorprendente Alex Lowe Que claro Al final ha hecho Un gran 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 fin de semana Teniendo en cuenta Que quedó segundo En la primera carrera A siete milésimas Del primero Razgatioglu Ha hecho un buen cuarto puesto En la Super Pole Race Que aunque ha quedado fuera del podio Bueno Evidentemente ya sabemos Que como es la mitad de los puntos Pues no es tan importante Y ganando la última carrera Ganándose la cara a cara El mismísimo Jonathan Ray Jonathan Ray Que ha perdido un pelín En esa última vuelta Aunque para mí Ha dejado claro Que sigue siendo el mejor Porque como recuperaba Las distancias Con respecto a sus rivales Es impresionante Ha liderado casi todas las vueltas Suavizando mucho el ritmo Para mantener los neumáticos Y luego como digo A final de carrera Ha apretado mucho a Lowe Que Lowe No se esperaba a nadie Quizás ese salto adelante Tan potente Ha pegado Salto adelante Impresionante Y le ha metido Unos metritos de nada Pero que eran suficientes Como para ponerse lo difícil A Jonathan Ray Sobre todo porque Alex Lowe Ha demostrado Un muy buen nivel Al final de carrera Ha demostrado dar Un giro en su actitud Tirando a un poco más De agresividad Que le hacía falta Que no tenía con esa Yamaha No sabemos si es cuestión De la moto O si es cuestión de decir Hay que pegar un cambio de chip Porque si no aquí No vamos a hacer nada Y como estamos diciendo Le ha metido esos metros Que aunque los ha recuperado Bastante bien Jonathan Ray Ha cerrado muy bien Todos los huecos En la bajada Después ha cogido ya La que yo pensaba Que digo Esta es la última Se la vuelve a hacer Como en la Super Pole Race A Razgatiooglu En el momento en el que Al cerrar bien la bajada Te tienes que abrir un poco Para la última curva Que también es positivo Porque coges más paso por curva Más velocidad Entonces para llegar a la recta Pero no tienes mucho tiempo Para llegar a la línea de meta Y finalmente no Ha sido capaz de cerrar Todos los huecos Se ha podido tirar al interior Sacrificando un poco de gas Sin ser tan rápido Muy inteligente Para no abrir ese hueco Que Jonathan Ray De haberlo visto No habría perdonado Ha enchufado Y Jonathan Ray No ha sido capaz de pasarle Solo por 37 milésimas Han pasado El dúo de Kawasaki Así que entiendo que Kawasaki A pesar del resultado De Jonathan Ray En la primera carrera Tiene que estar muy contento Han hecho una gran carrera Y un gran fin de semana Los dos No en vano Alex Lowe Como ya hemos dicho Ahora es el líder del campeonato Y Jonathan Ray A pesar de ese primer cero No está lejos Todavía está ahí Para poder pelear perfectamente Como si no hubiese pasado Digamos prácticamente nada En esa primera carrera Y sigue estando muy vivo Por el campeonato No ha sido aquí una debacle De 2 ceros o 3 ceros Si te vas con 70 puntos menos No, no Nada de eso Así que Todo está muy vivo Durante la carrera Álvaro Bautista Ha hecho una remontada espectacular Y aunque ha acabado En sexto puesto Ha acabado luchando Por el quinto puesto Con Chas Davis Precisamente También es cierto Que es que ha habido Varias caídas Entre ellas Como ya sabemos El abandono de Toprak También estaba por ejemplo Xavi Forrest En ese grupo inicial De los de delante Luchando Y en una de esas No sabemos si ha habido Un contacto con Tom Sykes O qué Porque no Nos lo ha metido La retransmisión Pero se han ido largos Los dos A mucha velocidad Nos hemos asustado un poco Y bueno Pues les ha relegado A las últimas posiciones Que bueno Han remontado muy poquito Porque pues como digo No ha podido hacer otra cosa Que quedar décimo y onceavo Y Leon Haslam Precisamente que también Ha cometido otro error Se ha ido largo Y ha quedado el último De los que han puntuado Llegando el dúo décimo Como digo Álvaro Bautista Impresionante Me queda muy claro Si no hubiese salido Tan atrás Que es su mayor handicap Porque si tú ves Como sale Que excepto en la Super Pole Race Que ha salido muy bien En el resto de carreras Ha salido Ayer perdió un puesto Hoy incluso ha ganado uno Pero Hasta que pasa el siguiente A lo mejor tarda dos vueltas Y hasta que pasa el siguiente Tarda otras dos Y ya entonces empieza a carburar Si todo eso te lo ahorras Y sales bien alante Habría estado probablemente Para luchar por la carrera No habría desgastado tanto Los neumáticos Que creo que es lo que le ha penalizado Al final Con Chas Davis Y también hemos tenido Otra lucha Muy intensa Ha estado muy gracioso Porque en la última vuelta y media Teníamos tres luchas Una por la victoria Entre Alex Lowes Y Jonathan Ray Que como ya hemos dicho Se ha llevado a Alex Lowes Con mucha clase Con mucha sobriedad Y con un Bueno Una actuación Inesperada En mi opinión De lo que se esperaba de él Tengo que reconocer Que entre todos los hombres Que yo había incluido Por la lucha Alex Lowes era De los que menos peso tenían No porque no considerase Que fuese a estar Pero No pensaba Que en la primera carrera Ya iba a estar ahí Luchando por la victoria En el primer fin de semana Acaba ganando una carrera Teniendo en cuenta Que Alex Lowes Solo había ganado una carrera En Superbikes En toda su vida Hasta ahora Así que Primer fin de semana En Kawasaki De esta temporada Primera victoria Con Kawasaki Segunda de su vida Como digo La segunda lucha Estaba por la última posición En el pódium Que era entre Scott Redding Y Michael Van der Mark Así que también Súper interesante Y Scott Redding Ha estado muy hábil Ha jugado muy bien Porque tenía los neumáticos Destrozados Él mismo lo ha dicho En la rueda de prensa Probablemente le falta Todavía mucha experiencia Ha visto como gestionan Los demás Y él ha estado muy poco hábil En las primeras vueltas Esto Aunque al principio No lo notas No le da esa importancia Porque crees que bueno Como todo está bien Hasta que cuando pegan la caída Y los demás no la pegan Te das cuenta de que Eso que estabas haciendo Y creías que no era tan importante Ha destruido los neumáticos Te ha perjudicado Ese final de carrera No te ha permitido Estar en la lucha Como hubiera podido estar Quizás por la victoria De haber sabido Conservar mejor esos neumáticos Pero aún así Como digo Se ha llevado la victoria Ante un experimentado Michael Van der Mark Sobre todo también Con la moto que lleva Ya en Superbikes Está muy consagrado Y además Pues con Yamaha Es el piloto referente A pesar de que ahora mismo Toprak gracias a Teoglu Está por delante de él Incluso a pesar del cero Que se ha hecho Y que de no haberlo hecho Y no haber tenido problemas Con la moto Probablemente habría luchado Por la victoria Hasta el final también En esta carrera Y habría llevado Probablemente a casa Pues ese liderato Para Yamaha Ha sido una pena Pero espero que esto No suponga nada mentalmente Porque ha dado Un espectáculo increíble Ya lo avisé Para mí la mejor parrilla Está ahora mismo Aquí Scott Redding Muy fuerte Mucho más de lo que pensaba Incluso Jonathan Rey Como siempre Alex Lowes Mucho mejor de lo que esperaba Capaz de plantar cara Razgatio Gloo Lo que pensaba Loris Vaz Que aunque ha quedado octavo Ha sido en gran medida Porque se ha tenido que ir largo Para poder esquivar A Razgatio Gloo Cuando ha tenido el fallo Con la moto Se ha quedado fuera de la trazada Vaz no se lo esperaba Y no me olvido Que muchas veces Me preguntáis todos vosotros Por vuestro compatriotra Maximilian Shape Que ha hecho un gran puesto Teniendo en cuenta Que ha acabado séptimo Ha sido la primera moto No oficial La primera moto privada Digamos Así que enhorabuena Al equipo De Calero Orelac Racing Y a Maximilian Shape Y a todos vosotros Que le seguís A todos sus compatriotas Un abrazo desde aquí Desde España Desde la Iron Cueva Para todos vosotros Y enhorabuena Porque ha hecho un carrerón Demostrando que Sin poder pegar muchos hachazos Sin poder estar en el ajo 100% No se ha separado del grupo Ha aprendido mucho Así que casi le metería En el bombo otra vez No tanto quizás Como para ganar carreras Asiduamente Pero si para luchar Por algún podio Mi Top 5 Porque con lo que ha aprendido Hoy desde luego Y lo que ha demostrado Puede estar muy Muy adelante Como hemos dicho Entonces por detrás de él Loris Vaz Tom Sykes nuevamente Con problemas Ya hemos dicho Que se ha ido largo Con un décimo puesto Y ya sabéis Que la tercera lucha Interesante estaba Por el quinto puesto Entre Chas Davies Y Álvaro Bautista Que finalmente pues Se ha llevado Chas Davies No olvidéis que Álvaro Bautista Se cayó en la super pole En la clasificación Con problemas en el brazo izquierdo Todo el fin de semana Ha hecho algo muy meritorio Quedando incluso por delante De su propio compañero Como es Leon Haslam Que ya hemos dicho Que ha tenido problemas Así que No está nada mal Para mi gusto Lo que ha hecho Álvaro Bautista Esperemos que la marca Esperemos que onda Que HRC de ese saltito adelante Que bueno Coloque las cosas Mejor para Para el piloto De Talavera Y que pues bueno Le veamos dando algo más A ver si con suerte No vuelve a cometer un error En la super pole Que es lo que le ha condenado Para mi todo el fin de semana Y ya estamos deseando Ver más carreras Con todo esto Ya sabéis que En primer puesto Ha quedado en la clasificación General ahora mismo Alexos con 51 puntos Que es bastante Porque ya el segundo Está a 12 puntos Es Scott Redding Con 39 O sea que ha conseguido Una muy buena renta En tercer puesto Está Razgatio Glu Con 34 puntos A 17 del primero Y en cuarto puesto Ya está su compañero Jonathan Rey Con 32 A solo 19 puntos Michael Van der Mark A un puntito Y ojo cuidado Porque aquí ya un poquito Con menos puntos Al final Hay un poco de brecha O sea que no podemos Seguir manteniendo esa brecha Hay que empezar a cerrarla ya Está Álvaro Bautista En sexta posición Con solo 20 puntitos Pero bueno A 31 de Alexos Todo es posible Puedo deciros que han sido Las mejores carreras Que he visto de Superbikes En mucho tiempo Y solo puedo decir Nobita vamos a por ti Eres un caramelo Caramelo Espeseta Y un mentiroso Porque hay que ser Un sinvergüenza Para decir que estos tíos Son de segunda división Que Superbikes Es de segunda división Eres tú El que eres de tercera división Compañero Porque estos tíos Se juegan la vida Con motos casi de serie Con un ritmo Y un nivel Impresionante Que ya quisiera Cualquier ser humano Poder tenerlo Y nos dan un espectáculo Maravilloso Y eso amigo Eso no es de segunda división Que lo sepas tú Caramelo Espeseta Así que eres un sinvergüenza Por decir eso Está muy feo Que además Maltrates con esas palabras A los equipos Que se esfuerzan tanto Por estar en ese campeonato A los pilotos Que se juegan el pellejo Queda muy feo Decirles que son De segunda división Así que Caramelo Caramelo Vamos a por ti Nobita Vamos a por ti Te lo aviso Bueno Fuera bromas Fuera bromas No podía faltar Nuestro hashtag Fuera bromas Para mi Ha sido El mejor fin de semana Que harás En mucho tiempo Lo avisé Que se venía Para mi gusto La mejor parrilla En mucho tiempo En super bikes Es cierto que no hay Muchísimas motos Pero no hacen falta Si tenemos 6, 7 y 8 Competitivas Esto es la bomba Y hemos tenido un grupo Delantero de 10 motos Todo el rato Que ha sido espectacular Así que si no te quieres perder Que va a pasar Este fin de semana Con MotoGP Y mañana Con todo lo que os tengo que contar De Yanone y compañía Importantísimo Suscríbete al canal Con este botón Magiquísimo Que tienes aquí Activa la campanela Para que te llegue La notificación mañana Cuando entre la 1 y las 2 Estemos subiendo Este nuevo vídeo Maravilloso Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Un abrazo Un abrazo